Debido al impacto de la pandemia del COVID-19, algunas petroleras privadas retrasarán sus actividades de perforación consideradas para este año, informa la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Destacó el caso de la francesa Total, que recalendarizó al 2020 la perforación de un pozo que tenía programado para el 2021. Además de que bajó sus planes de inversión de 52 millones 500 mil dólares a 18 millones 200 mil, derivado de las complicaciones relacionadas con la pandemia y la complejidad geológica del área, la cual fue adjudicada en la ronda 3.1 a 36 kilómetros del puerto de Dos Bocas, en Tabasco. Empresarios gasolineros aseguraron que la falta de expedición y seguimiento de permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía está ocasionando un freno a las inversiones real realizadas, además de una incertidumbre jurídica en el sector. Roberto Díaz de León, presidente de la Asociación Nacional de Expendedores de Petróleo, dijo además hay sesiones de permisos que no se han otorgado por parte del regulador. Esto genera un impacto directo en la generación de empleos, como la recaudación de impuestos al tener frenadas las inversiones. El pasado 18 de enero, la Comisión publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para suspender los plazos y términos legales hasta que la autoridad gubernamental determine que no existe riesgo epidemiológico por COVID-19. El líder de los empresarios gasolineros consideró que los más afectados serán las pequeñas y medianas empresas y que el sector tendrá que renovarse y adaptarse ante lo complicado que se ve el panorama.